Capítulo 3 La Visitación Viaje a Hebrón La Casa de Zacarías Encuentro de María e Isabel Santificación de Juan Exclamación de Isabel El Magnífica En los días que siguieron a la encarnación del Verbo María continuaba abismada en el pensamiento de que Dios Se había dignado poner sus ojos en la pobre huérfana de Nazaret Para hacer la madre de su hijo Y aquello no era un sueño Las palabras del ángel resonaban todavía En sus oídos Y, por otra parte, el nuevo ardor que abrazaba su corazón Revelaba ciertamente la presencia del Dios de amor Mientras más ahondaba su espíritu en estos pensamientos Más se derramaba su alma en efusiones de reconocimiento Para con aquel que la había elevado A pesar de su indignidad A tan encumbrado honor Una sola cosa le faltaba Un confidente Que pudiera ser depositario De su secreto Y asociarse Y asociarse a su dicha Pero este secreto Debía sepultarlo en lo más hondo de su alma Hasta que a Dios Pluguiera descubrirlo Solo el autor del gran misterio Podía comunicar a los espíritus Luz bastante para penetrarlo El Señor inspiró El Señor inspiró a María El pensamiento de ir a visitar A su prima Isabel Cuyas inesperadas alegrías El ángel le había hecho conocer ¿No era justo en aquella circunstancia Prodigarle piadosos cuidados Compartir con ella sus gozos Y ayudarla a dar gracias al Señor? Era necesario emprender un viaje De treinta leguas A través de las montañas Y desiertos de Judá Pero la caridad No conoce dificultades Ni fatigas Y el Dios que moraba en ella La impelía irresistiblemente A ponerse en cariño Numerosas caravanas Se dirigían entonces A Jerusalén Con ocasión de las fiestas de Pascua María se agregó A los peregrinos Atravesó a toda prisa Las colinas de Efraín Saludó de paso La ciudad santa Y salvando Escarpadas Montañas Llegó después de cinco días De camino A la antigua ciudad Del Hebrón Todo era calma Y silencio En la casa del anciano sacerdote Desde su visión En el templo Meditaba mudo Y solitario En los grandes Destinos del niño Que Isabel Llevaba en su seno Esta Está entregada Del todo A su alegría Solo se ocupaba En alabar Al Dios Que se había Compadecido De su oprobio Y amarguras Nada le hacía Presumir La visita De su joven Prima Cuando de improviso Se presentó María En el umbral De su casa Dirigiéndole El saludo De costumbre Que el Señor Sea contigo Al oír Esta mística Salutación Isabel Profundamente Emocionada Sintió Que su hijo Saltaba En su seno A impulsos De una viva Alegría Al mismo tiempo Su espíritu Iluminado Por luz Del cielo Comprendió Claramente La causa De aquella Conmoción Milagrosa El niño Acababa De ser Santificado En el seno De su madre Como el ángel Lo había predicho A Zacarías Purificado De la mancha Original Colmado De gracias Dotado Del uso De la razón Juan Saludaba Desde su prisión A su salvador Invisible Y cumpliendo Ya su misión De precursor Lo daba A conocer A su madre Inspirada Por el espíritu Santo Isabel No viendo Ya en su prima A una mujer Ordinaria Sino A una criatura Más excelsa Que los ángeles Del cielo Exclamó Llena de Inmenso Rejocijo Bendita Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Gritó De entusiasmo Y de amor Que todos Los corazones Fieles Repetirán Hasta el fin De los siglos En honor De la virgen Madre Y luego Agregó ¿De dónde A mí Esta felicidad De que la Madre De mi Dios Se digne Visitarme? Oh María Al solo Echo De tu voz El niño Que llevo En mi seno Ha saltado De alegría Bienaventurada Eres Porque has creído En la palabra De Dios Pues se cumplirá Todo lo que Se te ha Anunciado Entre tanto Estupefacta En presencia De tales Maravillas La virgen De Nazaret Guardaba Silencio Pero al oír Las alabanzas Proféticas De Isabel Su corazón Como un vaso Que se desborda No pudo contener Sus sentimientos Su alma Elevándose Hasta Dios Único Digno De alabanza Y transportada Al cielo Respondió A las felicitaciones De su prima Con este Higno Sublime En honor Del eterno Mi alma Glorifica Al Señor Y mi espíritu Rebosa De alegría En Dios Mi Salvador Porque se ha Dignado Poner Sus ojos En la humildad De su sierva Por eso Desde ahora Me llamarán Bienaventurada Todas las generaciones Él ha hecho En mí Grandes cosas Y su nombre Es santo Por todos los siglos Él es quien De generación En generación Derrama Su misericordia Sobre los que Le temen Quien Ostentando La fuerza De su brazo Derribó A los soberbios Y confundió El orgullo De sus pensamientos Precipitó De sus tronos A los poderosos Para hacer Subir A ellos A los humildes Y pequeños Sació A los hambrientos Y despidió En ayunas A los opulentos De este mundo En su éxtasis La Virgen Inspirada Veía pasar Delante De sus ojos A los faraones Los holofernes Los nabucodonosores Los antíocos A todos Los opresores De Israel Que desaparecieron Como sombras Al soplo De Jehová Contemplaba Al pequeño pueblo De Dios Siempre abatido Pero siempre Sostenido Por la mano Omnipotente De su Señor Luego A la visión Del pasado Sucedió La visión Del porvenir Deteniendo Su vida Profética Sobre su Patria Esclavizada Y sobre Las naciones Subyugadas Por el espíritu De las tinieblas Recordó Que llevaba En su seno Al redentor De Israel Y del mundo Jehová Exclamó Se ha acordado De sus misericordias Levantará A Israel Su siervo Como lo ha prometido A Abraham Y a su Posteridad En todos los siglos Así cantó La virgen De Nazaret Anunciando A la tierra La venida Del redentor Divino Así debieron Cantar Los ángeles Cuando por vez Primera Contemplaron La majestad Del altísimo Así cantaron Adán y Eva Bajo las sombras Del paraíso Mirando Las magnificencias De la tierra Y de los cielos Así Reproduciendo Este inspirado Higno De amor Canta En la tierra Toda alma Rescatada Cuando al Declinar El día Trae a la memoria Las grandezas Y misericordias De Jesús Hijo De María La humilde Virgen Permaneció Tres meses En casa De su prima Tiempo Que transcurrió Veloz Ocupado En dulces Y santos Coloquios Pero llegó Al fin La hora De la separación Isabel Y Zacarías Lamentaron La partida De aquella Que llevaba En su seno Al Dios De su corazón María María lloraba También Porque un triste Presentimiento Le anunciaba Que después De aquellos Tres meses De cielo Comenzarían Para ella Los días De prueba En efecto Su vuelta A Nazaret Fue para ella Ocasión De angustias Mortales Desde la Primera Entrevista Con su esposa José No pudo Dejar De notar En María Señales Inequívocas De su Futura Maternidad Ignorando El misterio De la Encarnación No sabía Qué pensar Ni qué Partido Debería Tomar No obstante Las apariencias Se resistían A creer A María Culpable De un Crimen La más Pura De las Vírgenes No podía Caer Súbitamente Desde las Alturas Del cielo A un Abismo De fango Pero ¿Cómo Explicar Su situación? María Leía En el Rostro De su Esposo Las Crueles Perplejidades Que Torturaban Su alma Sufría Al verle Sufrir Pero Su frente Conservó Siempre Angelical Serenidad Y ningún Signo De inquietud Alteró La calma De su Fisonomía Ya que Ninguna Palabra Humana Podía Calmar Las legítimas Ansiedades De su Esposo Esperó En silencio Que Dios Pusiera Término A aquella Prueba Con el Corazón Despedazado José Tornó Por fin La Resolución Que le Pareció Más Conforme Con La Justicia Su Perfecta Sumisión A la Ley No Le Permitía Continuar Viviendo Con María Mientras No Tuviera La Explicación Del Misterio No Su Menos Perfecta Caridad Le Impedía Igualmente Denunciar Ante La Autoridad Judicial A Una Mujer Que A pesar De Todo Persistía En Creer Inocente Resolvió Pues Abandonarla Discretamente Y Sin Ruido Largo Tiempo Luchó Consigo Mismo Antes De Ejecutar Este Designio Era Tan Duro Para Él Abandonar A Una Huérfana A Una Pariente A Una Esposa Que En Él Miraba A Su Único Protector Mas Al Fin Sin Dejar De Translucir Su Resolución Una Noche Hizo Los Aprestos De Viaje Y Se Entregó Al Sueño Después De Haber Ofrecido A Dios Su Sacrificio Mientras Dormía Apareciósele Un Ángel Del Cielo Y Con Una Palabra Disipó Todas Sus Ingetudes José José Hijo Hijo David Le Dijo No Temas Guardar Contigo A María Tu Esposa Pues El Fruto Que Lleva En Su Seno Es Obra Del Espíritu Santo Ella Dará A Luz Un Hijo A Quien Pondrás Por Nombre Jesús Porque Él Salvará A Su Pueblo De Sus Pecados Después De Aquella Revelación Celestial Despertóse José Completamente Transfigurado Por Una Súbita Iluminación El Espíritu Le Había Hecho Comprender Que Se Realizaba En María La Profecía De Isaías Una Virgen Concebirá Y Dará A Luz Un Hijo Que Será Llamado En Manuel Es Decir Dios Con Nosotros Al Mismo Tiempo Que Se Descubría A Sus Ojos El Augusto Secreto De La Encarnación El Santo Patriarca Comprendió La Misión Providencial Que Dios Le Confiaba Con Respecto Al Niño Y A La Madre Jesús Y María Necesitaban Un Guardián Y Protector En La Tierra A José Le tocaba Velar Por Estos Dos Seres Queridos Y Seguirlos A Todas Partes Como Como Sombra Protectora Del Padre Que Está En Los Cielos Libre Ya De Sus Congujas El Santo Se Apresuró A Dar Cumplimiento A Las Ordenes Del Cielo A Las Tribulaciones De Los Últimos Días Sucedieron El Gozo Y La Paz Los Dos Esposos Departieron Con Abandono Y Confianza Sobre La Obra Divina A La Cual Ambos Servían De Instrumento José Supo Por María La Visita Del Arcángel Gabriel Así Como Los Prodigios Sobrados En Hebrón Creciendo En Amor A Medida Que Meditaban Las Bondades De Dios Para Con Ellos Los Dos Santos Esposos Adoraban Al Salvador En Su Estrecha Prisión Y Ansiaban Ver Llegar El Venturoso Día En Que Pudieran Tenerle En Sus Brazos Y Estrecharle Contra Su Corazón Amor